Y es ahí, señor Wilson, especialmente dedicando para el Chapin Reggae Yo me hice Chapin Reggae Festival, it's a the best one Chapin Reggae Festival, a ton of the dawn Jeyon y Narviza, y nae, un scanty lano Y si a guanyapu, lo pa' good person Chapin Reggae siempre se mantiene fuerte Por estar ahí, es que ricas comité Arbitan para eso hay que perderse Él está lleno de buena gente Y lo que cuentas la intención que hay dentro del corazón Organización y cruzón, pero me lo me na na Disculpa al sonido y a la iluminación Grandísimo público gajón, chaparrón mío I think give a big respect to Mikey General Tom that claps a un demastan su tal amos Listen I resource that is ya huge crucial Black Starlinas band them a special Listen for whatever rap the best credential Conscious sounds and Sandy no ram the dance all Pick up Skaget and another pipe percussion Respect the one ya dem a name Glaucoma Then you see Malacca you got dem a gonna perform Lord Girls dem a skank and a wine up around Demand dem look out with the ladies around Six stage a eat good music till mana Mana smoke beats, flip and drink out le mana Yeah, especially directamente dedicado al chapel Yo canto para ella y también para él Pico pa' Carmen, chum y su juan y sin miel Radio Rasta siempre en el cuartel Doy gracias Y yo solo doy gracias Gracias al que estuvo y al que continuará Con el que he reído compartí palabras Bendito para ella y doy gracias En el chapel doy gracias En el chapel doy gracias Yehh Yo'y soy We'l sonne de dicha Patuana clica Yo'y se me Yehh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.